Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video de Me encanta tu voz Ok, vamos allá, es familiar a Geometry Dash Pero esta vez es como con la flechita Ay, como les digo, esa flechita que... Ustedes ya lo verán, esperen y verán Esta Me encanta Abajo, arriba Realce Relajado Vamos allá Ok Es muy familiar, si lo ven Pero solamente es con la flechita No, pero por qué Oh sí No Vamos Pero por qué La verdad este juego Es confuso O sea Porque te rotan la cámara y Te lo hace más difícil Y eso que esto es la primera Las primeras partidas que son más fáciles O sea Soy un puto no Hey No, no puede ser Vamos Yo sé que puedo No Su mamá Su mamá Excelente Es que pasa Es que pasa muy rápido Me gusta la música Excelente Vamos Vamos Excelente No cambies cámara No vayas a cambiar cámara Eso 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 Casi muero Casi la cago Sigo, 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 sigo No cambies cámara No cambies cámara No cambies cámara No No lo guardé Por estar leyendo Ah Ah Ah, sí, sí lo guardé Sí lo guardé Bueno 30 segundos Me gustaría que adivinar o saber qué es lo que dices Me encanta tu sensual voz La voz Eso Soy un no Un no No Eso Ah, ¿cómo estoy haciendo eso? Ah ¿Cómo estoy haciendo eso? ¿Cómo estoy haciendo eso? Su Su Mamá Su mamá Su Su mamá Su mamá 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 No me hagas eso No me roten la pantalla así De sorpresa Avisa, avisa, avisa ¿Cómo hice eso? Ya estaba llegando el Steven Steven, el prop Vamos 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 Excelente Pero porque me tienen que rotar la pinche pantalla ¿Cómo estoy haciendo esto? Vamos Vamos No Rotación A ver Este es otro nuevo nivel Vamos a ver A ver A ver A ver Concentrémonos Pero Te lo ponen difícil ¿Por qué? 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 Un nivel Más complicado Vamos a intentar llegar a lejos Esto juega con tu mente O sea Piensa que vas a seguir una ruta Pero no De un momento a otro De un momento a otro Te la cambia Su Su puta madre Dale Dale Ay pero Se fue Error Mio Si lo sé Soy uno Para todos estos juegos Vamos Orgasmo Me estoy excitando con tu voz Logro desbloqueado ¿Cuál? Oye 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 Quítate Quita ese anuncio Totalmente desconcentrado ¿Vale? A ver No Me cago en su mamá Vamos allá Yo sé que puedo Pero ¿Por qué? Wow 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 ¿Cómo hice? Eso Me callo Vamos No me jodas Déjame aguantar un poco más Vamos a seguir el ritmo De la rumba O de la música No Estaba muy bien Fuera seguido así Steven sigue así Su gran madre Ah ya te El truco es estar mirando la flecha No estar mirando los Vamos a ver O retiro lo dicho Si me funciona Pero es que Muy rápido no puedo O sea Necesita mucha práctica Estar horas en esto Estar muy Bastante horas Jugando esto Para poder No hables No hables Guardemos este Nuevo record En rotación En rotación Dale Odio fracasar Todo para mi es un fracaso Soy un fracasado Vamos Apuesto que llega un novato Que juega geometría Y que se pasa demos Apuesto que llega A mejor A mejor record Que yo O sea Nomás Descargándolo apenas Pero como Estoy haciendo esto Sigue sigue Pero por qué Si me pongo a hablar Pierda Ya no más No más Bueno muchachos Chicas Espero que Que descarguen este juego Intenten a ver Hasta dónde Llegan Yo no juego más Luego Intentaré pasar otro record Subir el video Pero no más A mí estos juegos Me estresan Me estresan Pero lo peor Es que soy masoquista Y lo sigo Lo sigo jugando Y Así como yo Me tridaz Que me estresa Me saca la puta rabia Pero lo sigo jugando Porque es Me encanta Yo soy masoquista Les dejaré el link Del juego En la descripción del video Compartan Suscríbanse Si es que La primera vez Que ves Uno de mis videos Y que Para más contenido Vale Ahí Suscríbete Puto juego Me encanta la voz